Bájame slow, como viste, water slow, yo no sé lo que tú piensas, dame banda bugarrón Que en esta vuelta vamos a hacerlo como hoy, con una pinta bacana, pestañame maricón Por la calle dando para, con pila de mujeres caras, no quiero coro con rana, la katana Que esta noche ven, vamos a hacerlo así, donde cree que están los panas, que vienes a la la Wii Por la calle ando con un flow cabrón, yo no creo en Jerez ni en Palomo Yo no quiero coro panas con Palomo, si me quillas fácilmente te entro a plomo Por la calle ando con un flow cabrón, yo no creo en Jerez ni en Palomo Yo no quiero coro panas con Palomo, si me quillas fácilmente te entro a plomo La compra a venta humana, tu estas lleno de odio con este moreno, de pelo lacio Que tiene más de semelones, vive en un palazo, a mi nadie me aguanta Yo soy el único artista, que paga el doble o triple cuando la hacen entrevista Y tienen que dámela, y ya no es de camión, si no es porque Ariba Express No caben en el avión, es que son montones, demasiado que yo cargo Después que te maté, tuviste que quitar los cargos hacia mi, y siga valiendo su cemento El único que cobra quince como talento, siga pasando centro, yo sin inventos La madre con las piedras que me como más violento, una chorra de montón, que no tiene sazón El mejor en este me la soy de Pepa Lebron, soy mejor que tu y en la mano tengo un sello Si te pasa conmigo yo en la cara te me traigo, y lo que suenan en la calle siempre son ellos Y hoy van a Nueva Jolie, solo traen muchos cabellos Parecido a Meli, no superan a Lebron, y mis brazos están picantes, mi hijo de puta bien cabrón Y lo que vale tu punta entera, lo vale mi pantalón Y tengo sangre de asesino, me llamo el angel bobón Por la calle ando con un flow cabrón Yo no creo en Jerez ni en Palomo Yo no quiero Coropana con Palomo Si me quilla fácilmente te entro a plomo Por la calle ando con un flow cabrón Yo no creo en Jerez ni en Palomo Yo no quiero Coropana con Palomo Si me quilla fácilmente te entro a plomo Llegó el jugo que alimenta el talento valenquero Desde los antecedentes soy uno de los primeros Matando el año entero, mientras tu bregas con cuero Tengo pieles, mami, chula que me secan con pañuelos Bájale algo a tu demás, bájale algo Que por tu envidia y que te está quedando calvo Tu no ves que a la calle yo no salgo Pero cuando salgo todos los toto me los lambo De Jerez y no me hables, soy el papa de los views Sigue cantando de gratis, yo me busco más que tu En el verso picante yo te rompo a mi compadre Yo no soy chelo ya, pero tu maldita madre Tengo dinero, pinta y mi jefe da cuarta Haciendo avería en la calle con to' mi gata Yo te dije que tu no das pa' rapear Mango maduro te tumbo de una pedra En esto tu eres un ratón y yo soy el gato Corre muchachito porque esto no es pa' novato En el tiempo que yo tengo nunca escribo mi canción Porque las rimas que tengo salen de mi corazón Mangansón, deja los dos progresar Que si tu no das pa' mambo mucho menos da pa' rap Tu no me vas a llegar con tu flow de mte crack Porque la demás que tienes viene del más allá Por la calle ando con un flow cabrón Yo no creo en Jerez ni en Palomo Yo no quiero Coropana con Palomo Si me quilla fácilmente te entro a plomo Por la calle ando con un flow cabrón Yo no creo en Jerez ni en Palomo Yo no quiero Coropana con Palomo Si me quilla fácilmente te entro a plomo Yo no quiero Coropana con Palomo